Una niña de 7 años está internada en terapia intensiva del hospital Shestakov luego de haber sido agredida por un perro dogo argentino. Esto ocurrió en San Rafael cuando la nena llegaba a casa de una amiga. El hecho sucedió este domingo alrededor de las 18.30 horas en San Rafael. Una niña de 7 años fue atacada por un perro dogo argentino cuando llegaba a la casa de una amiga. El animal mordió a la niña en el cuello provocándole una severa lesión en la tráquea y quedó internada en terapia intensiva del hospital Shestakov. La pequeña permanece con asistencia mecánica respiratoria y en coma farmacológico.